¿Qué es la seguridad? Para una mujer como yo, dedicada, luchista, emprendedora y amante de las causas sociales, el pasado 1 de septiembre decidí buscar la precandidatura a la alcaldía de Santa Catarina, bajo las reglas de la coalición Cuarta Transformación que estableció en su momento Morena Nacional, donde el objetivo final era ir en Nuevo León con una coalición fuerte junto al Partido de Trabajo y el Partido Verde. Sin embargo, en octubre empiezo a percibir los primeros síntomas de malestar que generaba mi persona al alcalde en turno de Santa Catarina, porque según sus propias encuestas mi nombre era más fuerte que todos y mi figura pues hacía sombra a su administración. A partir de ese entonces, el alcalde en turno, como dio lugar, buscó el camino para interponerte en el mío propio, en mi busca para ser la candidata por la coalición. Se movió de mil maneras con varias personas que obviamente todos sabemos por Morena, quien rompió toda la alianza, quien hizo mal manejo de lo que era y está a vista conocida de que esta persona, mujer, llegada de México, se dedicó a vender las candidaturas tan transferidas como a diputaciones. No pudimos salir en alianza, lo que molestó a nuestra líder y al líder del Partido Verde. Y así sucedieron las cosas, se encaminó, tal parece que el alcalde en turno quería un chapete que no le estorbará. Yo no lo soy, yo soy una mujer fuerte que habla de frente y te dice las cosas como son. No me presto a cosas ajenas que para mí no tienen nada que ver. A partir de eso ocurren los días y ya sabemos toda la historia, quién salió como candidato de Morena. Lo respeto, no sé, no me consta si él tuvo lazos, si le dieron o no le dieron algún pago para ponerse el chapete para el actual alcalde. La verdad, el Partido de Trabajo lo respeto mucho porque es muy ordenado para hacer sus cosas y lo tengo que puntualizar. No se presta a malas interpretaciones ni nada y por eso estoy aquí. Pero, como ustedes ya saben, el jueves pasado fue el debate de todos los candidatos al municipio de Santa Catarina en el Instituto Especial Electoral. Se pudieron dar cuenta, todos ustedes compañeros, del pleito de los dos candidatos de la Alianza y de Movimiento Ciudadano. Es un pleito muy fuerte el que está ahí. Yo no voy a entrar a profundizar en las cosas, pero a mí sí me molesta cuando se meten con la familia. En este caso, a mi derecha yo tenía Jesús Nava y a la derecha de Jesús Nava estaba Héctor Castillo. ¿Tocó el tema de despedirse del licenciado Castillo? Vaya, sus pleitos, ¿verdad? Le toca a Nava hablar y Nava se mete con los hijos de un exalcalde hablando con hombres, con los hijos de Víctor Pérez. Yo digo, ¿por qué tocar a los hijos? Vaya, si los hijos son adultos y están metidos también en un tema político, bueno, que respondan. Pero si los hijos son ajenos a estos problemas, no te tienes por qué meter en este caso. Me toca a mí mi intervención y yo digo, los hijos no se tocan. Y procedo a dar mi despedida ante todos los candidatos que están ahí. Y hay videos que no se vieron en el canal del Instituto, pero caseros. Por ejemplo, mi hija y los demás compañeros están ahí, donde yo empiezo a decir que los hijos no se tocan y el candidato de al lado se burla. Y se burla con una sonrisa media cínica que todos conocemos, como es muy su estilo. Bueno, yo continúo y al momento de decir también yo que la verdadera cuarta transformación de Santa Catarina la que presenta el Partido del Trabajo, él hace otra burla y voltea con el candidato de Morena y se burlan los dos. No puse yo atención. Terminó el debate, Santa, cada quien tiene sus labores, que tenía que continuar. Yo me retiro, hago mi recorrido nocturno y el siguiente día mi recorrido mañanero, la tarde y en la noche. El viernes en la noche, cuando yo termino mi recorrido, llego a mi casa, que es la casa de todos ustedes, por la parte de atrás, por Avenidas Buberto. Yo tengo un portón grande y en la cual tengo localizada toda mi propaganda de mi campaña. Obviamente, lo que sale en el recorrido, se termina y llegas a preparar lo siguiente, para el siguiente día, para tu recorrido de mañana. Y yo voy, prendo luces y todo, y estoy sacando volantes, lonas y todo, y me encuentro una carta. Una carta hecha en una hoja de máquina, con recortes de periódico. Ahorita como quiera, solo les voy a tocar copia, por favor, para que se la lleven y me ayuden a difundirla. Te las leo. Dices que los hijos no se tocan, renuncia a tu candidatura o te quedas sin hijos, solo estorbas. Pues está sucia, obviamente, un patio, es una avenida, pero está sucia, ¿verdad? Yo no le di mucha importancia porque estaba un poco escudito. Ya cuando me meto en mi casa digo, oye, esto ya está fuerte, ¿verdad? Obviamente yo no puedo señalar directamente a nadie, pero lo que ocurrió un día antes me da pie a pensar que ya hay intereses un poco fuertes en el municipio, lo cual no quieren que otro grupo fuerte, otro partido llegue, porque se puede tratar un fin fin de cosas, ¿verdad? Pero en este caso yo quiero dejar bien en claro aquí, si a mis hijos les pasa algo, yo voy a meter una denuncia con el respaldo de mi partido y mis compañeros que están aquí y también ante el instituto una queja, ¿sí? Por violencia, género. No me hago la víctima, porque para empezar soy una mujer bien fuerte y derecha y siempre para adelante. No me detengo ante nada y esto no me va a detener, pero sí lo quiero dejar bien en claro. Que a mis hijos les toquen un pelo, ya sabemos de dónde viene. Y lo digo así fuerte por las acusaciones que se dieron antes. No puedo decir directamente tal nombre o tal o eso, pero es muy obvio y con recortes de periódico ya se vuelve. Bueno, qué infantil, ¿verdad? El muchacho, el que haya sido.